al proje por allá para que esté ¡Oh pues! ¡Alguien y no dice! Yo no voy a olvidarme de ti Yo no puedo El amor que me diste una vez se ha quedado en mi ser hasta dentro de mi alma Aunque pasen y pasen los años yo más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer como nunca lo hicieron ¡Qué tristeza me da de saber que tú sí me olvidaste! Cada vez que te encuentro por ahí ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de amor cuando tú me buscas? Con palabras bonitas de amor como me enamorás Hoy te vine a buscar porque ya no aguantas Te niegamos de ver tu sonrisa y de ver tu mirar Hoy te vine a buscar porque tu delanto De volver y de mirar de cerquita en la luz de tus ojos ¡Qué tristeza me da de saber! ¡Qué tristeza me da de saber! ¡Qué tristeza me da de saber! Tú sí me olvidaste Cada vez que te cuento por ahí ya no eres como antes ¿Qué tristeza me da de saber? Con palabras bonitas de amor cuando tú me buscabas Con palabras bonitas de amor como me enamorás Hoy te vine a buscar porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tuve el antojo De poder respirar de cerquita en la luz de tus ojos